Nuestra aerobina nos protegerá, que es mi comparsa la huella, emisionada. Bueno, hoy es alegría porque está siendo una gran fiesta, tenemos muy buen recibimiento de todos, hay muy buena onda y la gente nota el esfuerzo que se puso, cómo suenan las comparsas, el sonido. La verdad que estamos muy satisfechos. Nosotros estamos contentos que sea así y cuando termine el carnaval seguramente nos sentaremos, haremos un balance de todas las cuestiones y ojalá podamos seguir. ¡Y el saludo de la hora! ¡Llega el carnaval de Correntino! ¡Adelante!